la gente y esta segunda parte totalmente aún más gratis porque he visto que comenzó un revuelo con que no era gratis con que ya era gratis aunque llevaba años siendo gratis entonces bueno todo por eso el título es doblemente gratis y esta vez vamos como lo prometido es deuda noche nivel 10 directos a la picnic a la piscina directos a todo esta vez voy a dejar el ambiente original porque si conecta audífonos mamá el juego así tal cual mamá no mamá así que bueno realmente quiero acabar el juego de muchísimas ganas en acabar el juego y sobre todo en jugar el 2 quiero acabar este irnos al 2 a que nos lo acabemos sinceramente acabo de ver unos picos en la mañana que decían que le tomó cuatro meses a un vato pero acabárselo y iba en la segunda vuelta para acabárselo porque es un desafío que te aparece y a mí se me hizo curioso porque dije en serio toma tanto a lo mejor y el hueso de chile de tiempo etc no pero me causó curiosidad porque dije cuatro meses y son diez niveles hasta un poco son de 10 niveles lleva que que pendejo lo puse atrás son de 10 niveles entonces si me causó y dije 10 meses 10 niveles ya necesitan que estoy diciendo es que quedó y pues si me quedé así como un poquito de guatafá ahora patafas que me contás y guatafá amigo que estás con cuatro meses igual y hasta podemos hacer esa pero ya muy por debajo cuando iniciamos el 2 y todo eso ya podemos poner esta crisis que nos libremos de espacio y así vamos vamos haciendo que nos den más cositas porque no nos han dado mira por ejemplo aquí esto por aquí lo vamos a ocupar y aquí que se coma este para que algo mientras venga ese como a ver las tres primeros y nos chingamos otros dos otra cada caquita o la cada vez nadie se le puede decir algo es que la clara le voy a bajar un poquillo para yo escuchar bien que escuchar bien pues nada la verdad escuchar bien nada pero igual y sirve voy a poner esta y voy a arriesgar y poner esta porque siempre me gusta tocar los huevos como dicen los españoles pero no vamos a vamos a la segura la segura estas noches normalmente son así se me olvida pero está bueno ahorita jugamos la noche uno de la pique de la pique nick de la piscina pues es que cada vez me vuelvo más imbécil gente o sea el trabajo es jugar 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 decir mamadas decir mamadas volver a jugar no parar de jugar entonces pues bueno claro obvio quedo quedo estúpido después de un tiempo ya llevo aquí tiempo una cosa es ser famoso y otra vez llevar tiempo tiempo llevo ser famoso bueno esta la debo de la debo pero ahí vamos ahí vamos hoy 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 le metemos un doble aquí nos quedamos cortos vamos a tener que estar me voy a poner esto aquí mamá ah más pendejo uno se lo chingó en tres segundos ese pinche zombie dejamos que vengan esta es la horda no pasa un chilazo ya veces que venían atrás venían atrás nos quisieron hacer la choría y que voy ahora es que como renta poner una ahí a la chingata y yo no no tiene daño full full daño hacia todo yo recordaba que sí nada 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 mira aquí tenemos otra peta cereza se llama no igual el juego es como muy español no no sé si sea tal cual no ha investigado tampoco pero por qué peta cereza cosas así que dices esto es muy muy español tío no la come y pues te la come también porque tu amigo no se juega chiquis mira es que esta es para la última vamos a guardar la última quitamos todas las plantas y mamá y la mamá y decimos mamá y está como cuesta agua que hice amigo pegué oa la la cagadota que puedo hacer la cagadota que acabo de hacer amigo quería poner esto aquí y la cagadota que acabo de hacer la cagadota que acabo de hacer es para aplaudirla con las nalgas es que eso también es como que cuatro niveles cuatro vídeos si mira cuatro y cinco no si cinco o una amigas que esto está re fácil parece que los zombies desisten de atacarte por el frente se dirigen al jardín trasero y encima no puedes usar las setas porque duermen de día no es maravilloso la verdad es que no tampoco es como que las ocupar así muy cabrón muy cabrón esta es la que más dolía no usar esta definitivamente no no era algo que decías me siento bien me siento bien al no usar esas son zombies normales así que yo creo que nos podemos dar la libertad de de simplemente plantar 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 y plantar es más no eso está muy loco iba a decir podemos ganarla con una sola planta pero creo que no es posible o sea planta defensiva un lanzaguisante es uno de estos pero creo que no es posible tal cual no es posible esa locura que me estoy planteando sólo una planta a la vez y colocar y duele un poco porque son de 200 pero ok mata aquí vamos a tener que meter una carnívora sí o sí creo que se puede creo la verdad es que mira con la carta que nos dan aquí sí que se podría porque si van juntos y debería de ser más fácil y de hecho no quiero gastar la que tengo ahora justo por lo mismo las petas cerezas porque puede bueno igual no es como que digas puta como que como es eso y ya le voy a poner antes de y aquí vamos a tener que meter una carnívora lamentablemente no nos daba para la carnívora en un segundo se los farmea el poder si nos equivocamos y y metemos una que al final no va a dar que creo que va a ser el caso bueno podemos meterle ahí un tropezón no bueno ahora sí que se viene la cosa más bueno y y y y y y y y y ganó con una planta y hay que hacer tiempo obviamente somos estúpidos y se puede al menos con la recolección de plantas que llevo viene la horda no me preocupo tanto bueno sí que me preocupo y cambiamos y me tengo que llegar a ese para poder poner ok no sé si es la mejor cosa que podíamos hacer de que lo hacemos lo hacemos eso es lo matamos fácil igual no morimos pero hay que hacerlo épico otra más otra más la carnívora y ya está y es cuenta no cuenta muy bien cuenta muy bien para inicio avanzaremos poco a poco y mostrar a que la verga no la comimos toda la gente no la comimos toda con esta así que si hubo y esta plantita amigo esta se pone sabrosa se pone sabrosa esta es la que está de hoja del agua el de ese gris como el tapete de tierra el chilito que se chinga toda una línea este es el otro como de metal que pega más y los carros bien el tronco web fue para los lanzaguisantes la papota no recuerdo cuál es ésta y el de la agüita no creo y se viene la niebla gente y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.